Teejeej, pero que pasa chavales, todo bien, todo correcto, y yo que me alegrú. Amigos, ya estamos prácticamente en Navidad, ya estamos entrando en Diciembre, Navidad, una época bonita, una época agradable. Pero debo deciros que lo que os traigo hoy, ni es bonito, ni es agradable. ¡Hostia, Auronplay, pero que vas a enseñar, un cadáver, un asesinato! No, no, no os voy a enseñar eso, pero a lo mejor casi que os gustaría ver más un cadáver que lo que vais a ver hoy. Hoy vengo a finalizar una trilogía, la trilogía del terror, y quiero dejar claro que lo hago más por las miles de personas que me lo han pedido que por mí mismo. Una vez acabe este vídeo, quiero dejar claro que no voy a volver a comentar nada relacionado con esta señora en mi vida. Jamás, nunca más. En Estados Unidos, los americanos tienen a María Carey. Creo que no se pronuncia así, voy a hacerlo bien. Oye, por una vez voy a pronunciar bien un nombre, coño. Mariah Carey. Mariah Carey. Mariah Carey. Mariah Carey. Mariah Carey. Mariah Carey. Joder. Mariah Carey. Mariah Carey. Mariah Carey. Mar... Voy a poner otro vídeo porque la pronunciación de esta señorita a mí no me acaba de convencer. Stuart. 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 ¿Cómo, cómo que Stuart? Stuart. 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 ¿Cómo, cómo se va a pronunciar María Carey Stuart? Os juro que no es un troleo, ¿eh? Si ponéis en el buscador de YouTube cómo pronunciar María Carey, el sexto vídeo es este. No, no entiendo nada. Bueno, pues como iba diciendo, los americanos, en Estados Unidos está María Carey, que allí en Navidad se convierte en una diosa, en un himno. I don't know a merry Christmas and the little thing don't know. No, no pongo la canción porque me salta el copyright y estoy un poco hasta los cojones de que no me moneticen los vídeos. María Carey en Navidad, el resto del año pues no lo sé, la quieren, la respetan, ponen su canción en todas las casas americanas. Los americanos bailan su canción mientras trinchan el pavo y mientras escuchan a María Carey, son felices allí. Están felices en Navidad, si es que se les ven los ojos, todos son felices, menos el pavo, que el pavo, bueno, pues está más jodido. Tú allí en América, al pavo que está muerto en la mesa y va a dar de cenar a todo el mundo, tú le pones a María Carey y el pavo le da un subidón. Te canta un villancico. Pero aquí en España tenemos un problema. Tenemos a una señora que de vez en cuando aparece de la nada para joder la vida a todos los españoles. Aquí en España tenemos a una señora llamada Leticia Sabater, conocida por muchas cosas. Además empezó en televisión presentando un programa para niños, en esa época era respetada y querida y luego no sabemos qué le pasó, si comió un pavo en mal estado o no sé qué coño le pasó en la cabeza, que empezó a hacer cosas extrañas. Y este año Leticia Sabater se ha propuesto a sí misma ser el puto Grinch, ¿no? Dispuesta a joder las navidades a todo el mundo. Ha sacado una canción con su respectivo videoclip, una canción navideña que no sabría cómo calificar, la verdad. Vamos a ver el vídeo y lo vamos a ir comentando. A ver, varias cosas. Ella siempre hace sus videoclips de manera muy cutre, tipo Tongo, para que quede gracioso. Tu problema es que Tongo puede llegar a quedar gracioso. En este caso, ya veréis, que queda bastante desagradable. Segundo, se supone que estás en la nieve, ¿no? Grabando un videoclip en la nieve porque es navidad, hace frío y la nieve es muy bonita. Pero la nieve también tiene algo muy peculiar, ¿no? Algo muy extraño que es que da frío, ¿no? Está fría la nieve. Eres muy libre de enseñar tu cuerpo, oye, adelante y que te vaya bien la vida, ¿no? Pero en este caso, no entiendo qué haces en bikini en la nieve. Castigarnos a todos. No he entendido una mierda de lo que ha dicho. Algo de un polvorrón que entra muy suave papi. Eso es lo que he entendido. Y algo que no entiendo es por qué hablas así. ¿Por qué hablas papi? Entra bien suave. ¿Por qué hablas así? ¿Eres de Barcelona? Lo he mirado en la Wikipedia. ¿Por qué hablas así? Aquí tengo que hacer una pausa y tengo que romper una lanza a favor de Leticia Sabater y le tengo que dar mi más sincera enhorabuena. Porque parece ser que ha contratado a Neymar para que haga de rey mago, ¿no? Porque a mí lo mejor este chico es Neymar. Así que simplemente te quiero dar mi enhorabuena porque veo que tu caché ha aumentado tanto que te has podido permitir el lujo de contratar a futbolistas de élite como Neymar para que salgan en tu videoclip. De verdad, enhorabuena. Te quiero poner en situación, te quiero poner un ejemplo. Tú imagínate que viajas a la Antártida, a una parte muy exclusiva de este planeta, ¿no? Estás allí tranquilamente viendo a los pingüinos y de repente te encuentras a Leticia Sabater bailando en una roca. ¿Qué haces? Yo personalmente no sé lo que haría, pero sí sé lo que haría a un barco de exploración en la Antártida, ¿no? Al ver esto, que sería dispararle con un arpón. ¡No me llevan polvorrón, polvorrón! También tiene una manía muy extraña y es sacar a gente muy amateur que ha grabado con el móvil en sus videoclips. A ver, venga, di, di, eso, baila, 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 di polvorrón. Polvorrón, sí, dilo, dilo. Perfecto, gracias. Y el hombre que está con una cara en plan, no sé qué coño estoy haciendo con mi vida, por favor, llamad al FBI para que me saquen inmediatamente de aquí. Papi, vamos al turrón, ya vienen los camellos, porro, pom, pom, porro, pom, pom. No, 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 no había visto el videoclip entero, lo juro, y me acabo de quedar, no me esperaba esto de los porros, no, Leticia, no, no, o sea, me paso yo todo el año 2018 dando caña con el tema de los porros. Los porros, no, venga, zumitos, porros, no, vienes tú, sacas un videoclip, venga, porrón, pom, 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 no. No, no, no. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Pero qué está pasando en este videoclip? Toca la zamb... A ver, dejemos clara una cosa. La zambomba es un instrumento que, bueno, es un instrumento que es utilizado bastante en Navidad en algunas casas. En la mía, la verdad es que no. Esto es un ejemplo de un señor tocando la zambomba, y... un poco más... ¿Qué es esto? ¿Me está apuntando un francotirador o qué? ¡Ayuda! A ver, Leticia, yo entiendo que has querido hacer un villancico a tu manera, ¿no? Lo entiendo y, oye, puedo llegar a respetarlo, pero me puedes contar, me puedes explicar por qué caen porros del cielo, ¿qué sentido tiene eso? Los villancicos, las canciones navideñas, son algo para escuchar en familia, cuando están todos en la mesa para cenar, el abuelo, la abuela, el tío, la tía... Todos ahí, pues, venga, abuela, vamos a ver un videoclip, y lo pones y la abuela disfruta... En este caso, no disfrutaría. Con los tres reyes magos Pol, 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 polvorrón ¿Cómo que con los tres reyes magos polvorrón? Mira, Leticia, un respeto, es que ya no te pedimos nada más, te pedimos respeto. Para el que no lo pille, o el que no lo sepa, polvorrón es una palabra traviesa que ha creado ella, que viene de polvo, refiriéndose a relación sexual, y ron de beber. Con lo cual, si tú dices, con los tres reyes magos polvorrón, pues quieres hacer cosas con los reyes magos que no están bien, no están bien, los reyes magos traen regalos, no... No te van a hacer a ti eso, no lo van a hacer. Monumental, pol, polvorrón, polvorrón Monumental, polvorrón Monumental, polvorrón Jejejeje Papi, vamos a... Lo estoy pasando francamente mal, eh. De verdad, tengo... Tengo aquí presión, tengo... Tengo ansiedad aquí en el pecho. Lo digo en serio, eh. No me encuentro bien. Mi pregunta es, ¿tú qué quieres conseguir con esto? ¿Cuál, cuál es el fin? ¿Cuál es la meta? ¿Que en internet se hable de ti durante una semana? ¿Que luego te contraten para, para cantar esta mierda en tres discotecas? No, no lo entiendo. Dale caña, mami, que llegan las uvas. ¿Listo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. ¡Ay, qué atragando! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! Es que no me jodas, Leticia. No has puesto bien ni las uvas. Hay once uvas ahí. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. ¡Falta una uva! Es que esto es para flipar, hombre. Pones el efecto ahí de las uvas y te dejas una. Nadie ha visto esto al editar el vídeo. Nadie ha visto esto al editar el vídeo. Es un error muy... Estoy muy ofendido. El polvorrón. Y encima guiña el ojo el tío. Encima lo guiña. Y ahora veréis que encima el tío va de troll, eh. Atentos. Música ¡Guau! ¡Qué troll, eh! ¡Qué guau! ¡Qué revolucionario del sistema, ¿no? ¿Qué querías hacer? Pensar a la gente que estabas ahí meneándote un poquito el percebe, ¿no? Pero no, eres una zambomba. No, no estabas haciendo eso. ¡Guau! ¡Súper troll, eh! Anonymous, eh... ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué troll, eh! ¡Qué guau! ¡Increíble, ¿no? Tú no compras en Amazon. Tú compras en la Deep Web. ¡Jo, jo, jo! ¡Jo, jo, jo! ¡Jo, jo, jo! ¿Quieres un polvorrón, papito? Pues la verdad es que no. Muchas gracias. Yo prefiero que te des cuenta de que la música, pues, no es tu talento. Yo entiendo que te guste hacer música, que te lo pases bien y disfrutes haciéndolo, porque supongo que es así, ¿no? Pero tú también debes de entender que al resto de la humanidad, pues, nos es desagradable. Porque para gustos, colores, ¿no? Hay gente que le gusta a un grupo, a otra no. Ah, pues esta canción a mí me gusta. Ah, pues a mí no mucho. Pero es que creo que, en este caso, no creo que haya nadie que escuche esto y diga ¡Guau! ¡Qué temazo! A ver, me lo voy a poner en Spotify. ¡Es polvorrón! No. En fin, yo creo que hasta aquí el vídeo de hoy y no os vayáis que os quiero decir algo muy rápido. He subido una nueva entrevista a Fluxer, a Joaquín Pa, Joaquín puto amo para los amigos, en la cual Joaquín nos muestra una cara diferente, ¿no? Hablamos de temas así más personales y la verdad es que creo que ha quedado muy curiosa. Aquí abajo te dejo el enlace y te recomiendo que la veas porque yo creo que te va a gustar bastante. En fin, ahora sí, espero que os haya gustado el vídeo, que os hayáis reído que eso es lo más importante y si de aquí un tiempo te gustaría que volviera a comentar algún videoclip de una persona que no sea Leticia Sabater, déjate un like que yo lo vea y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!